hola amigos cómo está y si has visto mi vídeo sabe que a veces yo platico sobre algunos locos aquí en los eeuu con personas que hacen lo que eras pero bueno hoy no voy a hablar de aquí quiero hablar de perú yo nunca he ido a perú pero salió una noticia de un alcalde del departamento de san martín o el estado de san martín él se llama jose benítez lo que se llama él bueno el asunto es que este alcalde está bien molesto porque hay minas allí entonces bueno siempre hay contaminación y cosas así y por cuenta se ha contaminado parte del agua pues el asunto es que le he hecho un gran anuncio no sé si él conseguió un científico que fue lo que él hizo pero él dijo que si bebes el agua del pueblo donde él está los hombres se convierten en homosexuales porque dice que estos minerales matan las hormonas que no sé qué y que todos los hombres se están convirtiendo en homosexual incluso él dice que perú se está convirtiendo en el país con más homosexuales de todo el mundo entonces beber agua te convierte en gay dios mío mejor voy a decir bebiendo doctor peper evo morales el año pasado dijo que si comía pollo de perú usted podría convertirse en homosexual y que se te iba a caer el pelo yo no sé ni qué decir y sabe que es el colmo de todo que ustedes mismos están metiendo a estos manes en lugares poderosos para que ellos sean quien mande el pueblo son locos 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 dios mío mejor voy a dejar a brennan que se despida del vídeo hoy hasta luego así y y y ¡Suscríbete al canal!